Ok, bien, muchísimas gracias Paola y Elizabeth Karen por el apoyo administrativo. Buenos días a todos los que se han conectado por la red para esta pequeña conferencia sobre medidas laborales y tributarias a raíz del estado de emergencia. Ahora, la dinámica de la conferencia será que el doctor César González-Ján, que es socio mío en BPU Abogados, profesor universitario de la Universidad Católica, va a tocar los temas vinculados a lo laboral, que es lo que preocupa. Perdón, perdí la conexión. ¿Estamos otra vez juntos o estamos conectados? Sí. ¿Sí? Sí, sí, igual que escuchamos, te escuchas. Perdón, me desconecté, no sé qué pasó. Les decía básicamente que la dinámica del evento es que el doctor César González haga una presentación de 25 minutos o 30 minutos, luego prosigo yo con una presentación de 30 minutos y finalmente hacemos nuestras preguntas, las preguntas las podemos hacer a través de Paola al final del evento. Entonces, César, buenos días, muchísimas gracias por colaborar con el IPIDET con este evento. Buenos días, Walker. Buenos días a todas y todos los presentes. En primer lugar, no puedo menos que agradecer la cordial invitación de IPIDET de acompañarlos esta mañana con una breve presentación sobre las medidas más trascendentes que se han emitido en materia laboral en este estado de emergencia nacional. Yo quisiera hacer una primera advertencia al inicio de mi presentación y es que como ustedes van a poder ver a lo largo de la misma, las medidas que ha ido adoptando el gobierno han sido medidas que se han dado poco articuladas con alguna ausencia de adecuada técnica legislativa y lamentablemente a la fecha nos falta claridad sobre temas absolutamente relevantes en el mundo laboral y que tienen un impacto directo en las relaciones de trabajo. Dicho esto, voy a iniciar la presentación. El propósito de la misma es mostrarles qué ha hecho el gobierno en este estado de emergencia nacional y qué proyección de aplicación existen normas en un contexto en el cual, como todos sabemos y vivimos lamentablemente como consecuencia de la pandemia del COVID-19, estamos en un estado, la mayoría de los peruanos de confinamiento, ¿no es cierto? Estamos viviendo una cuarentena que recientemente se ha extendido hasta el día domingo 12 de abril. En ese contexto, entonces, hago la presentación. Voy a pedir que por favor me apoyen con la misma. Se pueden pasar a las siguientes filminas, por favor. Quisiera comenzar señalando cuáles son las medidas vinculadas con el mundo laboral que ha emitido el gobierno nacional, ¿no? ¿Qué ocurre? Decía yo que estamos viviendo un momento de cuarentena en el cual lo que existe es, a efectos de poder atajar la pandemia del COVID-19, la ciencia médica nos dice que la propagación del COVID-19 se da por el contacto cercano entre las personas y entonces el mejor remedio en esta circunstancia es que las personas guarden cuarentena en su domicilio o en un lugar donde no tengan mayor contacto con otras personas y no pueda deseablemente haber una mayor propagación del COVID. Entonces, eso implica que la mayoría de nosotros debemos estar refugiados en nuestros domicilios y evidentemente existiendo una necesidad, ¿no es cierto?, de cumplir con nuestras necesidades urgenciales primarias de alimentación, vestido, cobijo, existen ciertas actividades que resultan esenciales a la comunidad, ¿no? Una comunidad en el mundo moderno no puede vivir sin agua, sin alimentos, sin luz, sin comunicaciones, sin labores que resultan trascendentes para nuestra vida en comunidad. Y entonces, lo que se ha determinado es que parte del personal de las empresas que realizan estas actividades que son esenciales a la comunidad puedan continuar elaborando. ¿Cuáles son? Son aquellas que están señaladas en la norma que ustedes pueden apreciar en esta presentación inicial, el decreto supremo 044-2020 de la PCM, que busca identificar aquellas labores que son esenciales para la comunidad. Y entonces, de acuerdo a esta disposición normativa, aquellas personas que brindan servicios o que laboran en la producción de bienes que son esenciales a la comunidad, continuarán prestando labores. Pero, ¿qué ocurre con quienes no pueden prestar servicios porque no hacen labores esenciales a la comunidad? Y aquí entramos a un segundo nivel de trabajadores. Unos que pueden continuar prestando servicios en sus centros de trabajo, que concurrirán a realizar estas labores esenciales a la comunidad, y otros que, por no realizar esas labores o no estar en esa posibilidad de realizar estas labores en puntuales, van a prestar servicios de manera remota desde sus domicilios. Ya nos encargaremos de hablar más adelante de en qué consisten estas labores remotas y sus características. Pero en esta norma hay una tercera condición o tercer grupo de trabajadores que resulta trascendente también tenerlos identificados. Estos trabajadores, por favor, no sigan avanzando con la presentación porque estoy muy atrás de eso. Estoy mucho más atrás que eso. Este, ese tercer grupo de trabajadores son aquellos que son considerados como trabajadores de riesgo. ¿Quiénes son los trabajadores de riesgo? Los que la ciencia médica nos dice que son quienes se encuentran en una situación de máxima vulnerabilidad ante el COVID-19 y, por tanto, merecen una especial protección en la ley. Es decir, personas que tienen 60 o más años de edad, adultos mayores, y aquellas personas que tienen determinadas morbilidades identificadas que por su condición particular y especial no están en condición de prestar servicios en el centro de labores. Y, por tanto, ellos prestarán servicios de manera remota desde sus domicilios si es que, para efectos de la prestación de servicios, están en condición de hacerlo. Si no lo estuvieran, esas personas entonces estarán en una situación de inactividad y tendrán derecho, a partir de las normas dadas, a lo que se ha venido a llamar con un ejercicio de legislación técnicamente eficiente, una licencia con goce de haber compensado. ¿Esto qué significa? Que estas personas no prestarán servicios ni directamente en los centros de producción, ni remotamente desde sus domicilios, sino que estarán en inactividad, pero durante el recurso de todo el tiempo que dure esa inactividad recibirán sus ingresos regulares que posteriormente compensarán de acuerdo a los términos del acuerdo que lleguen con sus empleadores o en defecto de acuerdo expreso a través de más trabajo. Cabe decir que respecto de este universo de personas que van a hacer labores remotas por estar en condición de vulnerabilidad, el plazo por el cual prestarán servicios de forma remota o estarán inactivos en sus domicilios si no pueden prestar servicios de forma remota, no se extiende única y exclusivamente mientras dure el estado de emergencia nacional. Para estos trabajadores, el periodo en el cual estarán alejados de sus centros de labores, será mientras que dure el estado de emergencia sanitaria, que vence el 9 de junio próximo. Ahora bien, también cabe hacer presente, pasemos a la siguiente, Firmina, por favor, que respecto de quienes sí están en posibilidad de realizar labores efectivas en sus centros de producción porque hacen a las labores indispensables de producción de bienes o brindar servicios que son esenciales a la comunidad, respecto de esas personas, la norma ha establecido que puede modificarse los horarios y los turnos de trabajo actuales hasta el vencimiento de la emergencia sanitaria, es decir, hasta el 9 de junio. Eso quiere decir que en un centro fabril o en la prestación de servicios esenciales a la comunidad, el empleador podría disponer durante este periodo de tiempo y hasta el 9 de junio próximo, la posibilidad de reestructurar los horarios de trabajo y los turnos de trabajo al interior de las empresas, para encajarlos con las necesidades de la comunidad, con dos salvedades. Uno, que es el común y normal y natural y el que tiene reconocimiento constitucional, que las personas no podrán trabajar más allá de 48 horas semanales y dos, que tendrán derecho estas personas a un día de descanso semanal obligatorio. Los demás trabajadores, los que no podrán prestar servicios porque no hacen a las labores esenciales indispensables a la comunidad, seguirán trabajando desde sus domicilios de forma remota, si eso es posible, y volvemos sobre el tercer grupo de trabajadores, seguramente el más numeroso, aquel que por la configuración de las funciones que tiene asignadas en su centro de trabajo, no podrá realizar labores ni de forma directa ni de forma remota. Estos descansarán y percibirán también, al igual que los trabajadores de riesgo, una licencia con goce de haber compensado. Pasemos a la siguiente estirulina, por favor. ¿Qué decir respecto de las personas que hacen trabajo remoto? Es decir, aquellas personas por estar en situación de vulnerabilidad mayores de 60 años o que tienen determinadas morbilidades que los hacen mucho más propensos a contagiarse con el coronavirus. Por ejemplo, aquellas personas que sufren condiciones como inmunodeficientes, aquellas personas que sufren de obesidad mórbida, aquellas personas que han tenido procesos de cáncer en activo y otras morbilidades que están señaladas en un protocolo establecido por el Ministerio de Salud, esas personas tendrán que trabajar remotamente desde sus domicilios. ¿Hasta cuándo? Hasta el término de la emergencia sanitaria del 9 de julio. Tienes los que sufren estas morbilidades y son grupos de riesgo. También el empleador puede disponer que otros trabajadores que estén en condición de poder trabajar remotamente desde sus domicilios lo hagan. Es decir, la norma no se circuncribe única y exclusivamente en este punto respecto de aquellas personas que forman parte de los grupos vulnerables, sino también podrán prestar servicios quienes estando o no estando en la producción o en el servicio de bienes esenciales a la comunidad puedan continuar laburando desde sus domicilios. Además, en esta categoría de trabajadores que realizan labores remotas, se aplica también a aquellas personas que estando en el extranjero coyunturalmente puedan seguir prestando servicios de forma remota para sus empleadores. Ciertamente que esta norma de trabajo remoto no se aplica a aquellas personas que han desarrollado y en tanto que desarrollen y padezcan del COVID-19 o que, por ejemplo, se encuentren con descanso médico. Es decir, tratándose de una persona que con anterioridad a este estado de emergencia nacional, la persona haya padecido de una incapacidad temporal que le impide prestar servicios, esta persona continuará en esa condición hasta que se restablezca. Y cuando se restablezca, podrá estar en la condición de trabajador remoto si es que las funciones asignadas así se lo habilitan o alternativamente descansará. ¿Qué más decir sobre el trabajo remoto? Pasemos a la siguiente filmina. El trabajo remoto se realiza por decisión unilateral del empleador. Es decir, quien dispone que el trabajo remoto se realice no es el acuerdo entre trabajador y empleador, sino la voluntad unívoca del empleador que dispone y señala a esa persona en particular que tiene que realizar labor de trabajo remota. Para estos efectos, el empleador tiene que acreditar haber comunicado a través de algún mecanismo directo o indirecto al trabajador el cambio de su modalidad de prestación de servicios. De unos servicios que se prestaban normal y naturalmente en el centro de los trabajadores hacia uno de forma remota desde sus domicilios o lugar donde esté pasando la cuarentena. Como quiera que el trabajador potencialmente ha de asumir determinados gastos adicionales por la utilización de sus propias herramientas personales, la norma habilita la posibilidad de que el empleador compense esos mayores gastos a los trabajadores que incurran en ellos. No hablamos de gastos normales y naturales como el internet que yo tengo en mi domicilio y que yo uso regularmente y que no me va a generar un mayor gasto. No es que se lo traslado a mi empleador, sino son aquellos gastos adicionales a los que normal y naturalmente yo asumo en el ámbito de mi domicilio. Y además, una cosa muy importante en este punto es que el empleador tiene que informar al trabajador que va a realizar labores de forma remota. Igualmente, las medidas que se tienen que adoptar en salvaguarda de su seguridad y su salud en el desarrollo de las funciones y hacer recomendaciones sobre la prestación misma de trabajo de manera remota. Ahora bien, continuando con la presentación, en la siguiente filmina podemos apreciar qué ocurre respecto de aquellos trabajadores que han sido diagnosticados con el COVID-19 o quienes no pueden prestar labores de forma remota. Para todos ellos, como ya lo adelantamos, existe la situación de encontrar suspensa imperfectamente la prestación del servicio. ¿Eso qué quiere decir? Que el empleador continuará en la obligación de retribuir los servicios que aún no puede brindar la persona por encontrarse en esta condición y que más adelante, cuando se restablezcan las labores habituales en la empresa, éste estará en la posibilidad de compensar los pagos que se le adelantaron durante este periodo de tiempo. Ahora bien, ¿qué ocurre? Siguiendo con la presentación y en la siguiente filmina podemos apreciar respondernos la siguiente pregunta. ¿Y qué ocurre cuando el trabajo remoto no resulta posible? Es decir, se trata de una persona que no brinda servicios que son indispensables a la comunidad y que por la configuración de las funciones asignadas a su trabajo en particular está en una situación en la cual no puede prestar servicios remotos. Imaginemos, se trata de un trabajador de una empresa industrial que hace labores mecánicas en una línea de producción, pero ocurre que la industria en la cual él trabaja no es una industria esencial para la comunidad. En el caso de esa persona se recluirá en su domicilio y en ese caso se podrá llegar a un acuerdo con el trabajador respecto de cómo va a compensar los días que no va a laburar. Y esa compensación y ese acuerdo al cual él debe arribar con su empleador de cómo compensar puede pasar por medidas distintas, como por ejemplo acordar, atribuir esos días como si fueran días de vacaciones o otras medidas alternativas que no impliquen, ¿no es cierto?, la prestación efectiva de servicios más allá de la jornada laboral ordinaria una vez que se restablezcan las labores normales y naturales en el centro de labores. ¿Qué ocurre cuando no se llega a un acuerdo con esa persona respecto de la situación que se viene a dar? Entonces, esa persona gozará de la licencia con goce de haber compensable y más adelante tendrá que compensarla con una mayor prestación de servicios. Cuestiones adicionales en la norma, pasemos a la siguiente filminas, pueden aplicarse en esta circunstancia vacaciones. Nuestra recomendación es que no cabe la imposición unilateral de vacaciones. Y no cabe la imposición unilateral de vacaciones porque se ha emitido un decreto de urgencia que, como ustedes saben, tiene rango de ley que establece que la compensación por el trabajo no realizado en esta situación se realiza por común acuerdo de las partes. Y si el común acuerdo de las partes no es posible, entonces, en ese caso, la persona compensará con mayor trabajo. Entonces, no cabe aplicar en esta circunstancia la norma general, la norma ordinaria general, que también es ley de la República, que, viendo un cumplido per récord íntegro, pueda salir de vacaciones por decisión unilateral de su empleador. Eso no es posible, al menos durante este periodo de tiempo, porque hay una norma especial que desplaza la norma general. Ciertamente, no siendo posible la imposición unilateral de las vacaciones, es posible que tanto empleador como trabajador pacten eso que no se puede imponer. Pacten el otorgamiento del récord completo vacacional, pacten el otorgamiento del fraccionamiento de las vacaciones, o pacten mecanismos alternativos a lo mismo. Es posible también que se pacte el adelanto de vacaciones aún no generadas, siempre y cuando esto sea producto del libre acuerdo entre empleador y trabajador. Ciertamente, a efectos de llegar a estos mecanismos alternos que pueden ser más gravosos para el trabajador, resulta trascendente que el trabajador tenga una clara comprensión de las dificultades económicas que genera para la empresa esta situación especial y extraordinaria del COVID-19. Y entonces, el acuerdo debe ser producto del conocimiento y la comprensión de esta situación particular. Y además, en esa circunstancia, hay efectos de dejar plasmado el acuerdo. Mi sugerencia, por cierto, es que no lleguemos al acuerdo verbal, sino que este se plasme en un documento que, dando el contexto de la razón y la explicación suficiente de que las vacaciones se van a otorgar o los mecanismos de compensación se otorgan, quede plasmado en un documento cierto, con fecha cierta, con alcances muy precisos de respecto a lo que se va a hacer, para efectos de dejar documentado esto, a efectos de que en un análisis eventualmente posterior, que se pueda realizar por parte de la ZUNAFIL, por parte del Ministerio de Trabajo, o incluso por parte del Poder Judicial, quede constancia clara y precisa de que las partes acordaron libre y voluntariamente estos mecanismos alternos de compensación por el trabajo no realizado. La siguiente pregunta, que está en la siguiente filmina, ¿es posible en estas circunstancias la suspensión perfecta de labores? Es decir, ¿es posible que el trabajador que esté en una situación en la cual no esté obligado a prestar servicios y el empleador no esté obligado a retribuir al trabajador? Esta posibilidad no ha sido restringida por ninguna de las normas que se han emitido en este periodo de estado de emergencia nacional. Sin embargo, no es recomendable escalar a ellas inicialmente, sino progresivamente. ¿Por qué? Porque la norma especial que habilita la posibilidad de la suspensión perfecta de labores en supuestos de fuerza mayor, y no cabe ninguna duda del derecho que estamos en una situación de fuerza mayor, establece que simplemente antes de transitar por la suspensión perfecta de labores, el empleador adopte medidas menos gravosas como adelanto de vacaciones, otorgamiento de vacaciones, licencias y otros mecanismos alternos a la suspensión perfecta de labores. Ciertamente, nada obstá, como ya hemos tenido oportunidad de verlo en algunas empresas, que libremente empresa y trabajador acuerden directamente la suspensión perfecta de labores, que implica no la necesidad de transitar por el Ministerio de Trabajo como existe esto regulado en la normativa legal vigente, en tanto que la suspensión perfecta de labores a la cual aludimos regularmente, es aquella que implica el inicio de un procedimiento administrativo ante el Ministerio de Trabajo. Hasta hace pocos días atrás, había una imposibilidad material de hacerlo, en tanto que no existía una mesa de partes en el Ministerio de Trabajo, actualmente se ha habilitado una mesa de partes virtual, por tanto, podría existir hoy día la posibilidad de iniciar un procedimiento administrativo solicitando la suspensión perfecta de labores, que implica iniciar un procedimiento ante el Ministerio de Trabajo y este, con posterioridad al ingreso de este pedido de suspensión perfecta de labores, va a evaluar, va a validar la medida adoptada unilateralmente por el empleado. Pero nada obstá, que las partes libremente lleven la posibilidad de acordar directamente, sin transitar por el Ministerio de Trabajo, la suspensión perfecta de labores. Respecto de la renovación de contratos, ¿qué ocurre? Como ustedes saben, en el Perú, la regla general es que la contratación laboral se entiende como a plazo indeterminado, y la excepción es que existe la contratación modal, la contratación temporal. Pues bien, respecto de la renovación de contratos temporales, esto requiere la firma de las partes, y estando las personas confinadas, existe dificultad, ¿no es cierto?, manifiesta para celebrar contratos por la distancia entre unos y otros. Y entonces, para estos efectos, como podemos ver en la siguiente filmina, para la renovación de los contratos, hay un comunicado del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, en el cual se dice que se puede utilizar la firma digital de las partes, u otro tipo de firmas electrónicas, en consonancia para, efectos, validar los contratos temporales. ¿Por qué? Porque los contratos temporales retiran precisamente la firma de las partes para tener esta plena validez y vigencia. Entonces, lo que dice el Ministerio de Trabajo es que, mientras que estamos en esta situación particular, el contrato debe presentarse de manera escaneada. Si no es posible presentar un contrato de manera escaneada, mi consejo es dejar constancia, a través de cualquier mecanismo que nos posibilite el contacto entre las partes del contrato firmado, intercambio de correspondencia vía correo electrónico, en lo cual aparece la voluntad de expresar las partes, que luego estas regularizarán, posteriormente, una vez levantado el estado de emergencia nacional. ¿Qué otras medidas se han implementado desde, vinculadas con el mundo laboral, para el mantenimiento de la economía? Primero, la posibilidad del retiro de la compensación por tiempo de servicios, en aquella porción que es de libre disposición, lo podemos ver en una siguiente filmina, hasta el monto máximo de 2.400 soles. Esta es una medida excepcional, que permite, por tanto, que yo pueda, como trabajador, acceder a mi compensación de tiempo de servicios, que en principio es un mecanismo de previsión social para poder yo sostenerme en el periodo en el cual no tenga empleo. Este es un mecanismo alternativo al del seguro de desempleo, que no existe en el Perú, y entonces, excepcionalmente, se permite que las personas puedan acceder a la compensación por tiempo de servicios, y hasta por este monto máximo dado. Otro mecanismo para aliviar al trabajador es que durante el mes de abril, el trabajador suspende la obligación de aportar al sistema privado de pensiones, es decir, contará con 10% más de su remuneración regular, y luego este descuento se realizará en un momento posterior. Otro mecanismo, vinculado también con el sistema privado de pensiones, que es por todos conocido en estos días, se ha aprobado, a través de un decreto de urgencia, el retiro único y extraordinario, hasta por el monto máximo de 2.000 soles de la cuenta individual de capitalización, con una condición, y es que al 31 de marzo de 2020, esa persona que está habilitada a retirar hasta 2.000 soles desde su cuenta individual de capitalización, no haya acreditado en los seis meses precedentes, aportes a previsionales. Es decir, seguramente se tratará de una persona que no tiene una relación laboral vigente, y que por tanto, estando desempleada, requiere acceder a un fondo distinto al muy reducido ya que existe respecto de aquellas personas que están en condición de indigencia o pertenecen a los quintiles más pobres del país, que tienen este bono de 380 soles, y por tanto, se ha ideado este mecanismo alterno de ayuda a las personas para que puedan acceder a sus cuentas individuales de capitalización, y las AFPs están en obligación de hacer esto durante el mes de abril. Adicionalmente, el Estado, contemplando la difícil situación económica que se ponen a las empresas que no prestan servicios y que no, entonces, facturan por la prestación de sus servicios a la comunidad, ha ideado para el sector privado, como podrán ver en la siguiente filmina, la posibilidad de concurrir con los empleadores, aportando en favor de los empleadores que cuenten con trabajadores en planilla con remuneraciones mensuales de hasta 1.500 soles, concurrir con el 35% de esas remuneraciones, siempre y cuando estas empresas no estén, no es cierto, vinculadas a delitos de corrupción que han causado perjuicio al Estado Nacional, o que sus deudas tributarias o activas no sean mayores a 21.500 soles al 31 de diciembre de 2019, o alternativamente también, no se encuentren actualmente en un proceso concursal. Todas aquellas empresas que no estén en esta situación y que tengan trabajadores que ganen hasta 1.500 soles, podrán iniciar un procedimiento ante la SUNAT identificando su cuenta, su CCI, en operaciones en línea hasta el martes 7 de abril, estas empresas podrán entonces solicitar a la SUNAT o al Estado peruano que les den esta bonificación o esta contribución a los ingresos. Es importante señalar que no es que lo que hace el Estado es subvencionar con el 35% de la remuneración de la planilla del trabajador, de los trabajadores hasta 1.500 soles para todos los trabajadores que estén en planillas, sino única y exclusivamente para aquellas empresas que cuenten con trabajadores que ganen hasta 1.500 soles. Y finalmente, un tema trascendente e importante respecto de aquellos trabajadores que hacen labores que son esenciales a la comunidad y que tienen que trasladarse a sus centros de labores, se ha dispuesto también normas específicas respecto del transporte de los trabajadores y se ha ideado la existencia como podrán ver en una siguiente filmina y ya con esto voy terminando mi presentación de lo que se ha llamado el pase de tránsito. ¿Para quiénes son? El pase de tránsito se aplica única y exclusivamente para aquellas personas que directa o de forma conexa hacen labores que son producción de bienes o brindar servicios que son esenciales a la comunidad. Esto se tramita online, hay una página donde uno tiene que acceder en la Policía Nacional del Perú a efectos de que se le brinde a cada trabajador lo que se llama el pase personal laboral que se solicita identificando a la empresa y el correo institucional de la misma se renueva a 48 horas cada 48 horas se tiene que presentar el DNI y el fotocheck de la entidad al requerimiento de la Policía Nacional en cada momento en que se ha requerido y si es posible que el empleador que brinda servicios esenciales a la comunidad y que requiere a los trabajadores en su planta brindar estos servicios o producción de bienes puede también movilizar a su personal a través de estas empresas de transporte personal o contratar por ejemplo mecanismos como taxis que estén habilitados por la ATU para circular durante los momentos en que no haya una inmovilización general y entonces existen estos mecanismos que permiten la facilidad del tránsito de los trabajadores dicho esto y pidiendo su indulgencia por lo extenso de esta presentación en materia laboral luego de la presentación de Walker quedo a disposición de ustedes para cualquier inquietud pregunta que quieran formular muchas gracias César muchísimas gracias bueno yo Paola puedes por favor proyectar mi presentación si un minuto justo la estoy abriendo ahorita la compartimos por favor ok bueno muchísimas gracias César por tu presentación muy completa yo voy a hacer una presentación en la que he intentado pensar cuáles son las medidas que el gobierno va a adoptar en materia tributaria basado en la ley de delegación de facultades que le ha otorgado el congreso la semana anterior al ejecutivo y en una segunda parte hacer un recuento de las normas que ha expedido el gobierno a la fecha ha hecho un pequeño inventario de normas se han expedido cinco decretos supremos cuatro decretos de urgencia una ley y 15 resoluciones de SUNAT con lo cual tenemos en materia tributaria 25 normas que en realidad son normas bastante formales no se han tocado temas de fondo por eso es que yo he preferido comenzar más bien por los temas de fondo intentando compartir con ustedes algunas ideas que las pueden ser útiles a raíz de esta crisis que se ha generado con el coronavirus a ver por favor pasemos a la primera a la primera filmina donde está el índice de la presentación en esta se muestra que básicamente voy a tocar temas de fondo que va a abarcar la mayor cantidad de tiempo de mi presentación y temas formales los temas formales son harto conocidos por ustedes me refiero a las prórrogas la suspensión de plazos multas en fin que voy a sin el tiempo en los últimos cinco minutos voy a hacer un recuento rápido de estas normas creo que me parece que los temas de fondo puedan aportar ideas más útiles para el auditorio en el tema tributario estos temas de fondo básicamente tienen que ver con los gastos y más de la suspensión de reglas fiscales vigentes fíjense ustedes que la ley delegación de facultades dice suspensión de reglas fiscales vigentes medidas de reactivación económica que es una delegación de facultades bastante abierta y bastante bastante digamos amplia facilidad del pago de la deuda tributaria noten ustedes que se dice facilidad del pago de la deuda tributaria no hay posibilidad en este caso de digamos de hacer condonación porque eso se tiene que hacer por ley del congreso la facilidad del pago de la deuda tributaria básicamente tiene que ver con los diferimientos que el gobierno ya ha estado expidiendo y en el tema de la modificación de la ley de impuesto a la renta se han mencionado cuatro temas que me parecen importantes que voy a reflexionar sobre ellos más adelante pagos a cuenta pérdidas depreciación y donaciones y hay tres temas finales que tienen que ver con el régimen tributario de las micro y pequeñas empresas la devolución del régimen de recuperación anticipada del IGB y finalmente el tema de los certificados digitales que es una factura en este caso como un verificador entonces por favor pasemos a la siguiente a la siguiente vamos a entrar en detalle entonces estos temas de fondo la única medida de fondo que el gobierno ha expedido hoy es los gastos I más D esto está plasmado en un decreto de urgencia ustedes ven ahí en la en la diapositiva que básicamente cuando uno hace inversiones I más D con Citex actualmente está bastante activo en el tema me refiero en el sentido de promover estos proyectos de I más D que finalmente si se dan estos proyectos I más D hay un gasto adicional que el Estado les reconoce para efectos del impuesto a la renta aquí ustedes ven en el cuadrito si se trata de sujetos que generan ingresos hasta 2.300 suites el escudo fiscal adicional es de 115% o de 75% según si se utiliza un centro domiciliado en el Perú o si lo hace la propia compañía o si hace una empresa extranjera este proyecto I más D en el tema de fondo lo que quería básicamente decirles acá es que si pensamos e invertimos dinero en este tipo de proyectos en el caso del primer rubro cuando se reconoce una deducción de 215% lo que debe quedarles en la cabeza es que por cada 100 soles que invierte una compañía en este tipo de proyectos el Estado les reconoce una deducción de 63.5% es decir cuando nosotros hacemos un gasto regular como ustedes saben el gasto regular nos da derecho a deducir eso como gasto y por lo tanto eso me produce un ahorro de 29.5 por cada 100 soles que invierto me ahorro 29.5 y la diferencia 70.5 termina siendo una inversión efectiva de la compañía si vamos en gastos I más D por el contrario lo que ocurre que por cada 100 que invierto el Estado me reconoce una deducción de 63.5% significa que de mi bolsillo únicamente va a salir la diferencia es decir estamos hablando de 35.5% ¿no? entonces sí por supuesto conviene hacer este tipo de inversión porque aquí el Estado está apostando por apoyar este tipo de proyectos cuando la deducción es de 175% que es el segundo la segunda escala que da estos gastos I más D el gasto se deduce en un 51.6 y el o sea el Estado le reconoce un gasto de 51.6 y la diferencia lo asume el privado y cuando se trata de la escala más baja que es del 150% en ese caso la deducción alcanza el 44% de modo tal que la diferencia que es aproximadamente de 55 lo termina asumiendo en el privado en otras palabras los gastos I más D nos dan un escudo fiscal mayor que hay que prestarle atención y nos parece que no solo es no solo es que me dan un escudo fiscal mayor sino que usualmente estos gastos I más D generan alto valor en las en las compañías la siguiente filmina por favor Paula el siguiente punto tiene que ver con la suspensión de las reglas fiscales vigentes es decir la ley de delegación de facultades señala expresamente señala expresamente que se expedirán normas referidas a la suspensión de reglas fiscales vigentes entonces acá yo pensaba y decía a ver ¿qué reglas fiscales podrían suspenderse en este régimen de excepción? y se me vienen a la mente varias que creo que son lógicas que el gobierno las está examinando respecto a las reglas fiscales vigentes de hoy por ejemplo el desmero de existencias hoy con la con la paralización de la de la actividad económica en nuestro país los desmeros de existencias para que sean aceptados tributariamente pues tienen que destruirse ante ante el notario público y con presencia de su NAD ambas cosas hoy no son posibles por lo tanto suponemos suponemos que en este periodo de emergencia su NAD expedirá alguna norma vinculada a la suspensión de estas formalidades durante el periodo de emergencia y no solo durante el periodo de emergencia porque lo que parece ser razonable es que en los próximos días una vez que acabe el periodo de emergencia va a haber paulatinamente reglas de retorno al centro al centro laboral y por lo tanto reglas de distancia social que probablemente no hagan posible que en el plazo inmediato es decir a partir del día 13 de abril la destrucción se pueda hacer ante el notario con presencia de su NAD entonces creo que la suspensión en este caso de estas formalidades pues hay que tenerlas presentes además tengan en cuenta que Indecopi ya ha señalado que la destrucción ante el notario público es una barrera burocrática pero claro el problema está de este fallo de Indecopi en el caso de los de meros de existencias aplica empresa por empresa y no tiene carácter general pero digamos creo que lo primero que tendría que hacer el gobierno es que estas formalidades deberían en este caso no aplicarse durante el periodo de emergencia e incluso diría yo por un periodo mayor lo propio con el informe de mermas el informe de mermas es de carácter anual esperemos como estemos al final del año digamos si el informe de mermas se puede hacer al cierre del ejercicio porque se supera este problema del COVID no le daríamos problemas con adjuntar el informe pericial que sustenta las mermas en que incurre una compañía las pérdidas por delitos o por razones de fuerza mayor esta sí me parece que debería generar alguna regla de suspensión respecto a las formularidades de su acreditación las pérdidas por delitos lamentablemente hemos visto que en algunas zonas de nuestro país están habiendo saqueos robos es decir robos finalmente estas pérdidas por delitos cometidos en perjuicio de las empresas se acreditan según nuestra se deducen como gasto según nuestra norma si se tiene sentencia judicial y jurisprudencialmente sabemos que el tribunal fiscal señala que las pérdidas se deducen cuando el ministerio público expide su dictamen indicando y no se ha podido identificar a los autores del delito y por lo tanto con ese dictamen fiscal se puede deducir el gasto ese dictamen fiscal hoy en estas condiciones es imposible no se puede tramitar y por lo tanto nosotros creemos que en este caso debería también esta regla de las pérdidas por delitos cometidos en contra de las empresas ser materia de una regulación o una suspensión durante este ejercicio yo diría las razones de fuerza mayor la destrucción la destrucción o las pérdidas de mercadería por razones de fuerza mayor esto usualmente hace referencia a los fenómenos naturales es decir una inundación con el fenómeno del niño un incendio la norma en estos casos la norma en estos casos no distingue en teoría a pesar de que estos fenómenos naturales son públicos si uno revisa la norma de renta esto está en el artículo 37 inciso de concordar con la norma de IGB se requiere también hacer una denuncia policial para que no haya reintegro del crédito fiscal de la mercadería que se habría perdido por estos desastres naturales mi reflexión aquí es el COVID afecta a los seres humanos no afecta a la mercadería por lo tanto me parece que en este caso esta regulación de la fuerza mayor pues no no aplica para esta situación es decir no podría decir yo por razones de fuerza mayor que es el COVID estoy perdiendo mercadería es más bien como consecuencia de la paratización de la economía que se estaría perdiendo mercadería y ahí lo adecuado sería más bien flexibilizar las normas de mero existencia que he comentado anteriormente el segundo punto el segundo punto que creo en la suspensión de reglas fiscales existen varias deducciones de gastos sujetos a su pago como ustedes saben los gastos se deducen en función al devengado sin embargo hay ciertos gastos que se requieren desembolsar para que sean deducibles por ejemplo los pagos a favor de no domiciliados los pagos a favor de no domiciliados para ser deducibles requieren ser pagados y ahora en este contexto 2020 en plena crisis con una paralización evidente de la actividad económica pues lo lógico y razonable sería que el gobierno suspenda temporalmente esta regla de la deducción de gastos en el caso de los no domiciliados en el caso de los trabajadores el asunto es mucho más complejo pero sí creo que ayudaría que el gobierno es decir que la ley del impuesto a la renta no exija como condición de su deducción el pago a favor de trabajadores finalmente el pago a favor de trabajadores me refiero de la remuneración ordinaria o de los bonos o de las extraordinarias de cualquiera de los conceptos remunerativos o no remunerativos no estén sujetas a la condición de que sean pagadas para ser deducibles porque finalmente eso le daría un alivio a la compañía para poder tomar acuerdos libres con su trabajador conforme nos ha mencionado César en su presentación la deducción de intereses y las reglas OCD hasta antes del coronavirus hay en el mundo una evidente una evidente armonización de las reglas fiscales en el caso de Perú todos conocemos que Perú ha sido uno de los países que con bastante rapidez y yo diría con poco sentido crítico ha aceptado la imposición de reglas internacionales en nuestro país y aquí yo me preguntaba el tema de la deducción de intereses que rige a partir del ejercicio 2019 tres veces el patrimonio de la compañía que toma deuda y que rige también para este año 2020 y que abarca también en ordenamientos con terceros no vinculados como si quiere la OCD creo que en este contexto donde la gente necesita caja donde necesita financiación no sería razonable que se aplique una regla una regla tan severa y tan estricta que se impuso en otro contexto porque recuerden ustedes que esta regla de tres veces el patrimonio si se excede tres veces el patrimonio y aun cuando eso sea un desnudamiento bancario o sea un leasing o cualquier tipo de endeudamiento préstamos de terceros independientes estamos hablando de leasing estamos hablando de un certificado bancario de cualquier endeudamiento afecta también a terceros no vinculados y si excede mi ratio de endeudamiento de ese monto el exceso no se arrastra a los ejercicios siguientes el exceso se pierde y parece muy duro en este caso aplicar en las condiciones en las que estamos en el contexto yo diría post coronavirus no sé no sé cuánto tiempo tomará para que para que la economía vuelva a tomar el rumbo que tiene el gobierno es muy optimista el gobierno dice que este año se crecería no 4% sino 2% veremos si realmente se crece ese 2% del PBI lo que básicamente quería yo reflexionar es que esta esta regla de limitación de deducción de intereses durante el 2020 no debería aplicarse debería suspenderse y a partir del 2021 entra en vigencia la regla del 30% de la EBITDA para los intereses regla que también regla que también o se modifica se modifica para decir que lo que exceda el 30% de la EBITDA se puede arrastrar sin límite como dice la OCD mientras que Perú en este caso dice que el exceso del 30% de la EBITDA se arrastra únicamente por 4 ejercicios o eliminamos ese plazo o suspendemos la regla me parece que la suspensión de la regla debería ser lo más lo más lo más razonable pasemos a la siguiente diapositiva por favor en el siguiente punto es otro otro no el anterior el anterior por favor ok facilidades suspensión la siguiente gracias el siguiente punto de la delegación de la ley de delegación de facultades señala que se expedirán reglas que otorguen facilidades para el pago de la deuda tributaria facilidades para el pago de la deuda tributaria no se podría digamos el gobierno podría haber solicitado delegación de facultades para por ejemplo condonar intereses moratorios no hablo del tributo pero podría haber dicho en este periodo pues utilicemos el IPC el índice de precios al consumidor o sea inflación pero no utilicemos interés moratorio en este periodo digamos en esta coyuntura de crisis sin embargo esa ha nacido la decisión del gobierno la decisión del gobierno es que las deudas se siguen pagando y deuda tributaria como todos conocemos los tributaristas la deuda tributaria está conformada por tributo intereses y multas el único deuda tributaria que el Estado no va a cobrar durante el periodo de emergencia es la multa porque hay una decisión en este caso del Estado de no cobrar multas que se generen durante el periodo de emergencia bueno los fraccionamientos a ver que digamos que facilidades en el pago de la deuda tributaria pensamos que se podrían implementar la que todos conocemos los fraccionamientos y aplazamientos tendrán que darse reglas más flexibles para los fraccionamientos y aplazamientos tributarios probablemente sin garantías y de modo tal que haya reglas más flexibles para acceder a los fraccionamientos y o aplazamientos creo que también y por eso creo que estos foros son útiles el gobierno debería pensar en aquellos créditos tributarios que tienen las compañías y que tienen reglas muy estrictas y que no hay vasos comunicantes entre los distintos impuestos me refiero que el saldo a favor del impuesto a la renta no lo puedo utilizar contra el IGB o no lo puedo utilizar contra el selectivo al consumo a pesar de que hay un fallo en la Corte Suprema reciente hay una sentencia de casación de hace aproximadamente unos ocho meses o un año en el que la Corte Suprema dice que el saldo a favor del impuesto a la renta se puede utilizar como crédito contra cualquier otro tributo entonces en lugar de esperar que esto sea una cuestión litigiosa el gobierno debería decir bueno te doy facilidades para el pago de la deuda tributaria si yo tengo créditos contra el Estado y más bien el Estado es deudor de la empresa tengo saldo a favor del impuesto a la renta lo lógico sería que se expidan reglas que permitan que el saldo a favor del impuesto a la renta se pueda aplicar contra cualquier otro otro tributo o en su caso que se flexibilice las reglas de devolución del saldo a favor del impuesto a la renta porque finalmente es dinero del contribuyente la compensación del crédito fiscal lo propio el crédito fiscal finalmente es un crédito tributario sabemos que el crédito fiscal únicamente puede aplicarse contra el IGB sin embargo en esta situación de excepción podría evaluarse como una regla de facilidad para el pago de la deuda tributaria que el IGB también puede aplicarse contra cualquier otro tributo siguiente filmina por favor las reglas de modificación de la ley del impuesto a la renta las reglas de modificación de la ley del impuesto a la renta los aspectos puntuales donde que están en la ley de devolución de facultades son los que están acá se dice pagos a cuenta es evidente que en el caso de los pagos a cuenta cuál es la lógica de la regla de los pagos a cuenta los pagos a cuenta se hacen de marzo a diciembre en base a los ingresos del ejercicio anterior y en base a la utilidad que se ha generado en el ejercicio anterior la lógica es básicamente en la ley del impuesto a la renta es que en el ejercicio corriente en este caso 2020 si se mantuviera el mismo nivel de ingresos y el mismo nivel de utilidad entonces la referencia del año anterior es razonable para el año 2020 pero es evidentemente que el 2019 con el 2020 no van a ser comparables de ninguna manera por lo tanto esas reglas esa lógica que está en la ley del impuesto a la renta no es atendible en esta situación de emergencia lo lógico sería que el coeficiente de los pagos a cuenta o el porcentaje si estamos en el otro sistema vayan de la mano con los resultados de este mismo ejercicio yo diría o habilitas un sistema de balances trimestrales o un sistema de balances mensuales pero tiene que haber alguna regla que permita que los pagos a cuenta se vayan modulando en función a los resultados de este ejercicio que va a ser una situación excepcional y yo diría también durante el ejercicio 2021 porque no vamos a salir rápidamente de esta situación de crisis el arrastre de pérdidas en el caso del arrastre de pérdidas suponemos que acá se va a extender el plazo de los cuatro años evidentemente porque claro la lógica de los cuatro años es que en situaciones normales si se genera una pérdida pues se tiene derecho a arrastrar por los cuatro ejercicios siguientes y si la economía se va a ralentizar a raíz de esta crisis evidentemente no voy a tener el suficiente horizonte de tiempo para compensar mis pérdidas aquí está cantado que se va a extender el plazo de arrastre de las pérdidas lo propio con la ampliación el segundo sistema es se puede compensar hasta el 50% de la renta neta si lo que necesito hoy es caja y tengo pérdidas y aun cuando tengo pérdidas tengo que declarar una utilidad de al menos del 50% y pagarle impuestos al estado en una situación tan difícil nos parece que el límite del 50% seguramente se va a ampliar no sé si a un 60 o un 70 pero es obvio que en este caso alguna decisión el gobierno dará con relación a este sistema a este sistema B la deducción de gastos en la deducción de gastos se menciona la donación y en la donación hay básicamente tres cuestiones una es el límite de deducción del gasto ustedes saben que el gasto se deduce hasta el 10% de la renta neta o hasta el 1.5% de las ventas netas en el caso de empresas que donan alimentos comestibles entonces esos límites yo creo que por este ejercicio 2020 tienen que eliminarse no parece lo lógico sería que o se suspenda se suspenda esta regla dado que dado que estamos en un ejercicio corriente las modificaciones de la ley del impuesto a la renta tienen que reagir al siguiente ejercicio pero si podríamos evaluar una suspensión quiero decir que el límite debería tener alguna modificación durante esta coyuntura de crisis porque lo que se está buscando hoy es que las empresas y las familias sean solidarias con las personas de menores recursos ¿no? por lo tanto ponerle límites en la ley del impuesto a la renta para un control fiscal de las donaciones nos parece que no es apropiado en esta coyuntura lo segundo tiene que ver con las formalidades ¿no? las formalidades y esto yo yo haría referencia básicamente al periodo al periodo de precisamente de 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 confinamiento obligatorio el periodo de cuarentena las formalidades básicamente es que tiene que haber un acta de donación y una copia autenticada en el caso de en el caso de donaciones a favor del estado estas formalidades me parece que tendrían que ser revaluadas y suspendidas o en el caso en el caso de donación de bienes muebles se requiere documento de fecha cierta y la fecha cierta usualmente se da mediante legalización notarial que hoy día no es posible por lo tanto en cuanto a las formalidades el gobierno tiene que flexibilizar también estas formalidades y dar normas por supuesto mucho más proclives a en este caso incentivar este este tema de las de las donaciones en cuanto a los beneficiarios los beneficiarios también se tiene que ampliar me parece ¿no? por ejemplo yo recibía la consulta de algún cliente me decía oye estamos pensando donar a UNICEF y uno va a la relación de beneficiarios de la ley del impuesto a la renta y los organismos internacionales no están no están tampoco las personas naturales de pie entonces de repente ahí creo que el gobierno debería revaluar y ver en qué condiciones se están canalizando las donaciones en este contexto del coronavirus y por lo tanto ampliar el universo de beneficiarios de manera temporal por el 2020 y por el 2021 y finalmente que no está acá en la filmina pero antes de pasar a la siguiente filmina están las reglas de depreciación seguramente se van a expedir reglas de depreciación acelerada recuerdan ustedes que en el gobierno del presidente Humala se expidió una regla de depreciación acelerada para inversiones en inmuebles en inmuebles si se invertía en inmuebles se tenía una depreciación de 5 años bueno ahora lo apropiado sería que se dé una depreciación acelerada en cualquier activo que sea productivo un activo productivo pues deberíamos tener reglas de depreciación acelerada porque eso permite reactivar la economía vamos al siguiente punto Pablo por favor el siguiente punto tiene que ver con básicamente esta sí es una reflexión porque la norma de delegación de facultades dice en materia tributaria pues deleguenos facultades para expedir medidas de reactivación económica eso es lo que dice textualmente y medidas vinculadas a la modificación del régimen tributario de las MIPES en lo primero en la reactivación económica pues esta es de la más genérica en realidad yo creo que aquí el gobierno tiene una delegación de facultades bastante amplia y aquí cualquier medida tributaria que ayude por supuesto a a superar el periodo post coronavirus va a ser bienvenida y aquí en realidad es bien difícil vislumbrar qué tipo de reglas tributarias se expedirán bajo esta facultad delegada pero es evidente que podrían haber incentivos fiscales ¿no es cierto? incentivos fiscales por ejemplo me parece que deberíamos ser mucho más activos y mucho más flexibles en el tema de obras por impuestos porque obras por impuestos finalmente un sistema de solidaridad un sistema de solidaridad más potente en el fondo con obras por impuestos el empresario decide a qué se destina el pago del impuesto a la renta hacer un colegio hacer una posta médica hacer un puente al final es yo decido como empresario evidentemente con el visto bueno de proinversión y con todos los mecanismos de seguridad para evitar la corrupción en este tipo de digamos de mecanismos funciona bastante bien y creo que aquí el gobierno debería apostar por esa por ese por ese camino por ese camino de solidaridad donde el empresario decida y otorgue beneficios tangibles a sus comunidades haciendo inversiones a través de obras por impuestos la recuperación anticipada del IGB también me parece que claramente es una medida de reactivación económica la recuperación anticipada del IGB debería generalizarse me parece no debería generalizarse porque finalmente en etapa preoperativa a los emprendedores el IGB se paga por todas las compras pero yo todavía no inicio actividades y por lo tanto el hecho de que el Estado me dé me devuelve el IGB de las compras durante la etapa en que estoy haciendo un emprendimiento nuevo pues te da caja y te permite tener tranquilidad exoneraciones yo creo que no me parece que el camino de las exoneraciones no es bueno no es bueno porque ya saben ustedes que la Amazonía yo este que tengo uso de razón desde que estoy en materia tributaria no tanto uso de razón pero desde que estoy en materia tributaria las exoneraciones nunca nunca han tenido un resultado positivo en reactivar la economía sino veamos la Amazonía nuestra Amazonía el régimen MIPES es lo lo segundo que lo segundo en este bloque que se ha pedido delegación de facultades el régimen MIPES está muy mal trabajado evidentemente ni siquiera tiene concordancia con la definición de micro y pequeña empresa laboral o sea en materia tributaria hay una definición propia de lo que es una micro y una pequeña empresa imagínense ustedes al micro y al pequeño empresario que para efectos laborales tiene unas reglas y para efectos tributarios tiene otras porque tiene el RUS tiene el RER y tiene el régimen MIPES o sea es realmente pobre y con una falta de claridad alarmante las reglas que aplica para el micro y pequeño empresario entonces me parece que esta es la oportunidad para poner reglas que realmente sean amigables para este tipo de emprendedores que hay en nuestro país la siguiente la siguiente Fimina por favor y bueno cierro mi intervención con los problemas propios del con los problemas propios del COVID o del coronavirus la fuerza mayor en el ámbito tributario una reflexión de fondo es que aquí la fuerza mayor ha generado jurisprudencia en el en el jurisprudencia del tribunal fiscal respecto a la imposición de multas es decir no pude presentar mi declaración porque porque la empresa sufrió una inundación no puedo presentar mi declaración porque se incendiaron mi se incendiaron los libros etcétera estoy hablando de la época en que los libros eran manuales y tal entonces el tribunal tiene jurisprudencia antigua en el que decía bueno si hay una causa de fuerza mayor acreditada pues no se no se impone la sanción correspondiente a la infracción que se ha cometido bueno aquí el gobierno con buen tino lo que en lugar de esperar que uno siente algún criterio de jurisprudencia básicamente ha señalado que no va a aplicar multas durante el periodo durante el periodo de confinamiento de la cuarentena pero aquí SUNAT SUNAT es bastante inflexible porque solamente es del periodo en el cual estamos en cuarentena mientras que SUNAT Comercio Exterior que es la propia SUNAT el periodo de no aplicación de multas dura hasta el 9 de junio uno hasta el 12 de abril el otro hasta el 9 de junio digamos no tiene mucha lógica que la propia SUNAT para tributos internos 12 de abril y para Comercio Exterior 9 de junio ¿qué sentido tiene eso? yo creo que eso ahí debería un poco más de razonabilidad para no aplicar digamos periodos de multas durante un periodo consensuado ¿no? para ambos tipos de digamos de universo de compañías los bonos a favor de trabajadores ¿no? esto lo pongo sobre la mesa porque recibía llamadas de los clientes y me decían oye ¿qué pasa si yo otorgo un bono a favor de los trabajadores como un mecanismo de apoyo? es decir bono a los trabajadores por el ejercicio 2019 y que se materializa en este caso en el 2020 ¿no? pero es dirigido precisamente a la crisis ¿no? y aquí básicamente la pregunta digamos de las personas es primero si este es un bono extraordinario ¿no? porque se explica básicamente por razón de la crisis y habían otras consultas señalando que los bonos de rendimiento que dan las compañías regularmente en función al rendimiento del ejercicio anterior podían ampliarse a un bono más para apoyar en este periodo de crisis a los trabajadores son dos situaciones completamente distintas en un caso es un bono ordinario y en el otro caso sería un bono extraordinario y las reglas de deducción de gastos en el caso del impuesto a la renta para este tipo de situaciones es que el extraordinario tiene un requisito que es complicado porque es bastante subjetivo que es la generalidad mientras que cuando se trata de un bono ordinario es decir sujeto a cargas sociales sujeto a contribuciones sociales en el caso de los bonos ordinarios felizmente la generalidad no aplica a pesar de que SUNAT en sus fiscalizaciones intenta aplicar la generalidad para los bonos ordinarios y ya existe jurisprudencia del tribunal fiscal del año pasado 2019 en que el tribunal con buen criterio ha señalado que la regla de restricción la regla de la generalidad únicamente aplica a los bonos extraordinarios y no a los bonos ordinarios yo diría que en principio me parece que en esta situación de crisis esos bonos deberían ser deducibles porque el extraordinario está sujeto a rentas de quinta sujeto a la regla de la generalidad y en el caso de los ordinarios pues no debería haber ninguna restricción porque finalmente se está haciendo pago a favor de los trabajadores que son parte de la fuente de la compañía descuentos por razones de crisis es decir las compañías hoy están en crisis y sus clientes con el propósito de elevar a sus clientes otorgan descuentos se paga se paga se paga por concepto de alquiler el 1500 dólares bueno en este periodo no tengo que cobrar 1500 y no tengo que cobrar 800 entonces estos acuerdos de disminución de la renta por razón de crisis pues tienen que materializarse una adenda y hoy ya no veo inconveniente para que estos descuentos por razón de crisis trabajados como un ajuste de la retribución sean deben ser aceptados para efectos de renta y también para efectos del IGB la buena fe en el derecho tributario yo creo que ahora debemos aprovechar en esta coyuntura que como como contribuyentes y ciudadanos de a pie exijamos también que el estado tenga razonabilidad y coherencia en la aplicación de las reglas tributarias hace un hace aproximadamente un mes me entero que SUNAT y finalmente estoy defendiendo este caso SUNAT cuestiona la deducción de una indemnización por despido arbitral cuando ese es un mandato de ley y cuál es la razón por la cual se cuestiona esa indemnización por despido arbitral la cuestiona porque SUNAT pide durante la fiscalización una explicación de por qué se ha despedido al trabajador y claro le decimos finalmente precisamente la indemnización por despido arbitral se da frente a un despido que no tiene que no tiene causa y que la ley en esa situación me obliga a pagar es un desembolso por mandato de ley como un desembolso por mandato de ley no puede tener causalidad ¿no es cierto? entonces en general este tipo de situaciones lo que deberíamos hacer y desde desde el IPIDET lo que podemos hacer es llegar hacer llegar en este caso a las autoridades del gobierno situaciones irrazonables como esta he puesto acá el tema de los servicios satelitales hoy que estamos viviendo en el mundo virtual conectados por satélites por fibra óptica los servicios satelitales a partir del año 2012 no hay claridad de si el satélite que usa RPP el satélite que usan los canales de televisión el satélite que usan las empresas de telecomunicaciones está sujeto a retención del impuesto a la renta respecto del operador del satélite si estuviera sujeto eso va a ser un mayor costo para los usuarios y por lo tanto esto se va a trasladar finalmente entonces creo que estas cosas deberían examinarse en aras de tener reglas razonables en un periodo de crisis y por último quería aprovechar para mencionar que hoy que estamos en un periodo de crisis que el gobierno está ajustando la caja fiscal pues aquí debería haber deberíamos aprovechar la oportunidad para pedir una mayor transparencia en el control del gasto así como el gobierno no ha flexibilizado las reglas para los contribuyentes que tengan ingresos mayores a 5.000 UIT o sea es decir al empresario mediano y grande no las ha flexibilizado por lo tanto continuamos pagando nuestros tributos de manera regular pues lo que habría que pedir es en que el gobierno finalmente gasta el dinero de los contribuyentes una mayor regla de difusión y de transparencia finalmente los tributos se explican porque el estado tiene que hacer los gastos en beneficio de la comunidad y para eso tiene que haber una transparencia por parte del gobierno y también reglas de austeridad es decir tanto así como nos piden así como el estado exige moralidad al contribuyente hay que exigir moralidad al estado y por lo tanto tendría que haber medidas de austeridad fiscal es decir austeridad fiscal para los ministros austeridad fiscal para los congresistas es decir para los políticos que disminuyan sus remuneraciones en fin y que haya un control del gasto más efectivo por favor la siguiente bueno y de aquí en adelante están las reglas que ustedes conocen que acá no me voy a no me voy a detener puedes pasar rápido por favor Paola las diapositivas las reglas de prórroga las reglas de prórroga mensuales aquí lo único que cabría decir es el gobierno el gobierno lo que ha básicamente decidido es que únicamente se flexibilizan las reglas para los contribuyentes hasta 5000 luites los demás tienen que ver de dónde sacan el dinero y quizá para esos para esos los grandes están estas reglas de aplazamiento y fraccionamiento que el gobierno va a expedir continúa por favor las reglas rápidamente las reglas de suspensión de plazos continúa la regla de suspensión de plazos en fin ningún procedimiento está ahora activo frente al gobierno continúa por favor la no aplicación de multas que ya expliqué antes las cuotas de fraccionamiento aplazamiento bueno se ha dicho si no me pagas la cuota de febrero la cuota perdón de marzo y de abril no va a haber pérdida de fraccionamiento se ha flexibilizado siempre y cuando me pagues estas cuotas la de marzo y abril en mayo a finales de mayo 29 de mayo la liberación la liberación excepcional de detracciones también me parece que es una buena medida vamos adelante por favor adelante paola la devolución de oficio a las personas naturales ha funcionado bastante bien el subsidio que lo ha mencionado no regresa por favor regresa el subsidio que ha mencionado César el subsidio se materializa a través de una entrega de dinero a los empleadores y ese subsidio se contabiliza como un ingreso ese ingreso aunque la norma no lo precisa debemos entender que es un ingreso que proviene por mandato de ley y por lo tanto no va a estar sujeta al impuesto a la renta ¿no es cierto? es decir si la empresa recibe un subsidio por 10 trabajadores del 35% de la remuneración de esos trabajadores y eso significa 20.000 soles esos 20.000 soles que va a estar como ingreso no hace ni pago cuenta ni impuesto a la renta anual porque es un subsidio que dispone la ley vamos adelante por favor Pablo adelante bueno la tasa de interés moratorio se ha disminuido la tasa de interés moratorio al 1% es decir de 14.4% anual ahora se reduce a 12% 12% anual y claro 12% todavía es una tasa elevada ¿no? una tasa elevada pero claro tomando en cuenta tasa elevada para ciertas empresas porque hay empresas que pueden acceder a un financiamiento bancario más barato que el 12% pero hay otras que no donde el financiamiento bancario puede ser bastante caro pero en todo caso nos parece saludable que la tasa de interés moratorio se haya disminuido un 12% bueno muchísimas gracias por su tiempo y estamos atentos a las preguntas Paola va a abrir el micro para las personas que quieran hacer preguntas a César o a mí muchísimas gracias este Walker te leo aquí un par de preguntas que me han enviado dice estimado doctor ¿qué pasa si durante el estado de emergencia culmina el plazo del contrato? ¿el empleador no está en facultad de renovarlo? acá hay otra pregunta dice doctor González ¿se le exigiría a la respuesta? ¿se le exigiría la compensación a aquellos con más de 60 años y con enfermedades patológicas riesgosas como un paciente de diálisis que tiene que acudir a un centro renal tres veces a la semana en estos casos el empleador lo puede dispensar dice de tal compensación ya que no es posible por su tipo de trabajo realizar las labores de manera remota doctor González ¿se le exigiría la compensación a aquellos con más de 60 años y con enfermedades patológicas riesgosas como un paciente de diálisis que tiene que acudir luego doctor Villanueva dice en base al poder intuitivo del estado ¿sería posible un mecanismo de planilla MIPE por impuestos o planilla con subsidio del estado para formalizar al 70% de trabajadores informales? y una más dice estimado doctor ¿qué pasa si durante el estado de emergencia culmina el plazo del contrato el empleador está en facultad de no renovarlo? esas son todas las preguntas que hay hasta el momento ¿qué pueden responder? ¿quieres convencer Walker? comienzo yo ¿Walker? bueno parece que Walker está sin audio a ver ¿me escuchan? ¿Paula? si se lo escucha doctor si se lo escucha perfecto a ver se me ha formado una serie de preguntas ¿no? y una que llegó con anterioridad también las reseños se sintetizan en tres temas a saber el primero ¿qué ocurre con el personal de riesgo? ¿no? estas personas que tienen 60 años o más de edad o que sufren de ciertas morbilidades que las hacen mucho más sensibles a la posibilidad del contagio del coronavirus ¿no? la norma legal dice que estas personas no van a prestar servicios no solo durante el periodo de emergencia nacional sino también incluso durante el periodo de emergencia sanitaria y muchas de ellas no podrán trabajar de forma remota es decir si pueden trabajar de forma remota los trabajadores de riesgo trabajan de forma remota y son remunerados en tiempo real y ahí no hay ningún tipo de compensación a realizar pero ¿qué ocurre con este personal de riesgo que no está en posibilidad de trabajar de forma remota? la norma dice claramente que van a percibir una licencia con goce de haber compensable pero que el empleador está en posibilidad de renunciar a la compensación lo dice la norma a texto expreso es decir no existe por cierto y tampoco podría existir nunca la obligación de la compensación si el empleador no desea que la persona compense existe exista o no exista esta norma legal es una habilitación pero en principio la regla general es que ese trabajador que no no presta servicios sea personal de riesgo o no lo sea tendrá que compensar con posterioridad este el trabajo no realizado quedará pues en manos del empleador el decidir si perdona esa compensación o no la perdona pero no es que la regla general sea respecto del personal de riesgo que esas personas no compensen no esas personas compensan en principio el empleador puede eximirlas como puede eximir a cualquier trabajador en circunstancia similar luego ¿qué ocurre si el contrato temporal de trabajo vence en el recurso del estado de emergencia nacional? ¿no? esa es la pregunta bueno ahí hay un tema ¿no? y es el siguiente en Perú la regla general como ya había dicho con anterioridad es que el el contrato de trabajo es uno se entiende se reputa inicialmente a plazo indeterminado y excepcionalmente cuando la excepción parece ser la regla en Perú el contrato temporal solo es la excepción a la regla y para ello existen causas eficientes que justifican y están en la ley la celebración de los contratos temporales entonces la respuesta sencilla a la pregunta formulada es si un contrato temporal está encauzado dentro de un supuesto habilitado expresamente por la ley y es demostrable ante la autoridad administrativa de trabajo ante la Zonafil o ante el poder judicial que ese contrato está absolutamente encajado en el supuesto habilitante no hay mayor riesgo de no renovar un contrato temporal porque no existe obligación de renovar contratos temporales en el Perú bajo estas circunstancias no hay un mandato en ese sentido ciertamente si el contrato tiene sus dificultades es posible y no es infrecuente que cuando no se renueva un contrato temporal que pueda ser cuestionado es materia no cierto común apreciar en el en el poder judicial demandas de desnaturalización de contratos de trabajo temporales con el propósito de que se reconozca en el poder judicial que el contrasto estaba desnaturalizado y como consecuencia de esa desnaturalización contractual este el contrato de trabajo es uno en realidad a plazo indeterminado pero yendo directamente a la pregunta si el contrato es un contrato temporal válido uno puede no renovar el contrato este de trabajo no hay tal mandato de renovación y finalmente se me hizo por escrito una pregunta adicional y es que ocurre en el caso de aquella persona que no prestó servicios durante el periodo de emergencia nacional o que en el caso particular de los que realizan labores remotas o encontrándose en el en el caso de los trabajadores de riesgo extendieron el periodo de no trabajo durante la emergencia sanitaria hasta el inicio del mes de junio y que con posterioridad y antes de terminar de compensar las labores no realizadas cesan en el empleo porque fueron despedidos o porque renunciaron al inicio que ocurre con ese dinero adelantado pagado bajo el llamado licencia con goce de haber compensado hay algunas cosas que decir en principio como todos sabemos la posibilidad de que al momento del cese del trabajador el empleador esté en la posibilidad o habilitado para hacer descuentos de los beneficios laborales del trabajador estos operan única y exclusivamente ante el acuerdo de partes salvo que exista una norma legal que así lo habilite expresamente en este caso no hay tal habilitación y por tanto yo diría será posible descontar de los beneficios laborales del trabajador en el finiquito que se liquida al momento del término de la relación laboral solo en dos situaciones una que las partes al momento de acordar la compensación lo hayan previsto expresamente es decir que el empleador quede habilitado para hacer ese descuento o dos hacer el descuento respecto de las remuneraciones no abonadas hasta el momento del término de la relación laboral es decir imaginemos la persona se reincorporó al trabajo y en el mes de julio cese en el empleo y resulta que se fue el día 20 del mes de julio yo creo que el empleador estaría habilitado a descontar esos 20 días de remuneración no abonada del trabajador porque son remuneración contra la porción de la licencia aún no compensada por el trabajador porque tienen la misma naturaleza se denomina licencia con goce de haber pero finalmente lo que viene a cubrir es la remuneración regular del trabajador y entonces mi impresión es que el empleador estaría habilitado a hacer el descuento si no tuviera un acuerdo expreso para hacerlo solo sobre esa porción del ingreso del trabajador espero haber respondido puntualmente a las consultas formuladas en lo que respecta a lo laboral muchas gracias César este Paula tenemos algunas preguntas ya podemos cerrar el evento agradeciendo a César César ¿me escuchas? sí perfectamente hay algunas preguntas más tenemos dice estimado doctor no este es el contrato que me dice el empleador está en facultad de no renovar el contrato sí ese ya está sí tenemos ¿les parece si mejor voy abriendo los micrófonos de cada de cada persona para que ellos le hagan la pregunta porque son varias ya ok mejor mejor abre el micrófono y que sean breves las preguntas entonces por favor a los asistentes marquen en la manito levantada para saber quiénes van a hacer la pregunta y poderles abrir el micrófono lo laboral tras levantan acá tengo una pregunta que me han enviado por escrito un estudio contable que preste servicios a una empresa que vende más de 5.000 UIT debe pedir a sus trabajadores que vayan a trabajar la pregunta la pregunta no a ver la habilitación para trabajar durante el estado de emergencia nacional solo se aplica a aquellas empresas que realizan labores que son entendidas como esenciales para la comunidad el volumen de población de trabajadores es absolutamente indiferente lo importante es la esencialidad del servicio que se presta a ver ok acá tenemos otra dice doctor Walker las medidas que usted nos ha explicado son derivadas al MEF como aporte de privados para el desarrollo y publicación de las normas tributarias no todas las reflexiones que he hecho tienen que ver con la legislación delegada es decir claro habrá algunos puntos que se tocarán o no pero digamos la presentación básicamente era un poco hacer una visión prospectiva de lo que el gobierno podría expedir en materia tributaria en algunos puntos pero para otros que son expresos los pagos a cuenta la depreciación acelerada el tema de las pérdidas pues todo eso está en la legislación delegada el tema de las facilidades también entonces me parece que para responder puntualmente a la pregunta algunas están es un desarrollo de lo que está en la legislación delegada y otras son efectivamente una visión prospectiva de nuestra parte pero básicamente lo que les había pedido a los asistentes del IPIDET es que si tienen algún aporte nos los hagan llegar y lo que podemos hacer como instituto gremial es hacer llegar estos aportes al gobierno Ok tengo una pregunta de Nicolás Vázquez dice para Walker Villanueva el ITAM que se paga en marzo considerando que las obligaciones de marzo y abril han sido prorrogadas para sujetos con ingresos de hasta 5.000 UIT ¿se podrían utilizar como crédito contra el IR recién a partir de la fecha de los nuevos vencimientos? Sí a ver el ITAM en realidad se me pasó comentarles pero el ITAM está pensado como un mecanismo de caja mínimo para los pagos a cuenta del impuesto a la renta evidentemente una coyuntura normal el ITAM debería debería suspenderse por este ejercicio y me parece que debería entrar dentro de la regla de la legislación delegada que suspensión de reglas fiscales vigentes entonces no parece no tiene mucha lógica que el Estado pretenda una caja mínima en un periodo de crisis no parece lógico eso pero digamos si fuera el caso efectivamente el ITAM tiene las reglas que todos ya conocemos que es un mecanismo de crédito contra los pagos a cuenta del impuesto a la renta y bueno efectivamente se puede aplicar contra los pagos a cuenta del impuesto a la renta y yo diría pensando no solo en el mecanismo regular si el gobierno insiste en cobrar el ITAM en esta coyuntura tan difícil pues debería permitir por ejemplo que el saldo a favor del impuesto a la renta se aplique como crédito contra el ITAM más bien al revés deberíamos pensar en reglas un poco más audaces en este periodo de crisis ok otra pregunta dice Manuel Granados dice estimados el alquiler de bienes a título gratuito que realizan las empresas privadas para las entidades del sector público ejemplo las empresas que rentan sus vehículos ahora por tema del COVID-19 ha prestado sus vehículos al sector público para que movilicen a personal médico estas donaciones de prestación de bien a título gratuito también serán deducibles será suficiente con una resolución que indique que estoy prestando a título gratuito los vehículos por un plazo que dure el estado de emergencia se debe tener más documentos para deducir como gasto buena pregunta en realidad la donación de servicios no está regulada en nuestra ley no está regulada y creo creo que este esta pregunta que está haciendo la persona y yo diría que como no está regulado como no está regulado en este caso el aporte de donaciones más bien lo que habría en este caso que pedir me parece un aporte interesante es que no se genere renta ficta en ese periodo porque cuando se ceden bienes a título gratuito pues se genera una renta ficta yo diría que en este caso no debería generarse esa renta ficta porque en realidad no es que esté prestando a título gratuito al gobierno lo que estoy haciendo básicamente es habilitar mis vehículos y mis activos para cumplir una obligación de responsabilidad social y por cumplir y ser solidario con mi comunidad en estas circunstancias de crisis pues no parece lógico que se genere una renta ficta yo más bien diría que en ese caso la depreciación de ese vehículo los gastos de mantenimiento de ese vehículo serían causales en la medida que no estoy haciendo una no estoy otorgando una liberalidad sino en un contexto de crisis como empresa responsable estoy haciendo un apoyo a la comunidad en general yo diría ni renta ficta ni en este caso ni donación de servicios yo diría deduciría los gastos sin ningún problema y apelaría eso hasta que no haya una regla específica más bien de incentivo para este tipo de digamos de actividades ¿no? Pregunta de Enid Castillo Doctor González pero si no van a trabajar ¿cómo cumple esa empresa con sus obligaciones tributarias? Bueno la pregunta me parece más tributaria que laboral pero si las personas no prestan servicios lo que ocurre es que hay una circunstancia particular y especial que lleva a que el Estado excepcionalmente rompa la regla general por la cual es que lo que genera la contraprestación del servicio es la prestación efectiva de la misma ¿no? en la relación existente entre trabajador que pone a su disposición su fuerza laborativa y la empresa que la recibe ¿no? esta situación particular explica por qué el gobierno excepcionalmente rompiendo la regla general establece que las personas percibirán una licencia con OCD-ABER que posteriormente tendrá que ser compensada con la fórmula que las partes acuerden o con la compensación a través de mayor trabajo ¿no? ese es el ámbito laboral ¿no? el ámbito tributario seguramente con mayor expertise Walker podrá abordarlo ¿no? sí sí claro César la pregunta tiene efectivamente una pregunta de sentido común como el gobierno dice prorrogo y solamente difiero el cumplimiento del pago de tributos e incluso las obligaciones formales como presentación de libros contables anuales para algunos contribuyentes que hacen el resto ¿no? es decir el resto de contribuyentes que son las medianas y grandes empresas que hacen ese es el sentido de la pregunta o sea ¿cómo cumplen? y bueno básicamente la respuesta es que en el caso de las obligaciones sustanciales y formales cumple como puedes ¿no? y no te voy a sancionar ese es más o menos el mensaje del gobierno o sea cumple como puedes porque como tienes ingresos mayores a 5.000 o IT pues tienes que ver la manera de cumplirlas y si te equivocas pues no te voy a poner multas ese es más o menos el mensaje y sé que básicamente la pregunta está orientada a eso la respuesta es cumple como puedes si te equivocas pues tranquilo porque no te van a poner te van a poner multas pero si te van a exigir interés moratorio ¿no? como he comentado anteriormente a ver tengo dos preguntas del señor Oscar Agüero ¿qué implicancias tiene el seguro de vida vigente el 2020 contra aquellas personas que tengan secuelas del coronavirus? y la segunda es ¿por qué el pago del 65% de la planilla no es deducible como crédito contra el impuesto de la renta del 2020? al final es un pago de planilla de un servicio que nunca se prestó respecto de la primera que me contiene a mí seguramente Walker podrá responder mejor la segunda que yo mismo el seguro de vida ley contempla la posibilidad de la atención contra las consecuencias fatales que puedan derivarse en la relación laboral no sólo con ocasión de la prestación efectiva del servicio por lo cual yo entiendo que las personas afectadas tienen plena cobertura del seguro de vida ley durante el estado de emergencia nacional y también durante el estado de emergencia sanitaria y podrán realizarse en casos fatales esos seguros ¿no? Ok respecto a la pregunta tributaria mi comentario no iba a la deducción del gasto sino más bien al subsidio que el estado le va a dar al empresario ¿no? este subsidio que le va a dar el estado al empresario se va a registrar como un ingreso decía yo que este ingreso no debe tributar ni pago cuenta ni impuesto a la renta anual en el 2020 pero además me parece que la pregunta es bien interesante porque claro la persona ha preguntado ahí pero al final yo estoy pagando 100% de remuneración 65 en mis recursos y 35 subsidiados ¿cuánto deduzco como gasto para efectos del impuesto a la renta? mi respuesta es que deduce 100% o sea no vería por qué no se tendría que deducir el 100% porque finalmente es un subsidio del estado con lo cual evidentemente el beneficio es más potente ¿no? yo supongo que el gobierno no ha pensado en eso simplemente ha dicho bueno 35% de apoyo al empresario pero eso genera que ese 35% no tribute impuesto a la renta que es lógico que no tribute y además que se deduzca al 100% de la remuneración al trabajador tengo una pregunta de Nicolás Vázquez dice para Walker las donaciones que no puedan ser deducidas en el ejercicio 2020 por superar el límite del 10% de la renta si el estado no modificara y o suspende esta regla ¿podrían ser deducidas como gasto de responsabilidad social? sí me parece que ahí la jurisprudencia del tribunal fiscal hay dos o tres resoluciones donde se delinean que es el gasto de responsabilidad social ¿no cierto? por ejemplo algún cliente del estudio me preguntaba oye estamos dando apoyo a través del estado de ciertos servicios de telecomunicaciones en esta coyuntura ¿tú crees que eso sea un servicio gratuito para efectos del impuesto a la renta y para efectos del IGB? esa era la pregunta ¿no? y creo que en este caso como mencionaba antes mi respuesta respecto a la disposición de vehículos me parece que no hay propiamente un servicio a favor del estado no se trata de un servicio gratuito no se trata de una cesión gratuito de vehículos se trata en este caso de cumplir con tu entorno o con tu entorno con la sociedad con tu comunidad con tus ciudadanos de hacer un aporte de solidaridad en base a tu responsabilidad social entonces bueno ¿cómo la responsabilidad social se materializa como un gasto causal? pues hay que revisar la jurisprudencia del tribunal fiscal clásicamente dice bueno tengo una política tengo un acuerdo con la comunidad pero digamos en esta coyuntura me parece que esas formalidades del gasto de responsabilidad social son impracticales porque ¿aló? ¿me escuchas? ¿me escuchan? cualquier te escuchamos te escuchamos no te vemos pero te escuchamos ya ok bueno decía básicamente que me parece que sí efectivamente deberíamos evaluar en este contexto obligaciones de responsabilidad social ese es mi comentario final bueno Paola yo creo que ahora podemos ya cerrar el evento agradeciéndole a César César muchísimas gracias por tu tiempo Paola Karen por el apoyo y también a Elizabeth que nos ha apoyado en los temas digamos del webinar y nada muchísimas gracias a todos los que han podido asistir virtualmente a este evento que espero les haya sido de mucha utilidad nuevamente César muchísimas gracias y hasta un próximo evento por el contrario muchas gracias a ustedes por la cordial invitación y encantado con el mayor de los gustos y consideran pertinente tener una próxima oportunidad muchas gracias un abrazo gracias Paola de igual manera ok gracias 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 gracias